Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tenorjería en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas, Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Jorge. ¿Qué tal tú? Fíjate, ayer me puse la vacuna del COVID la tercera porque no me la pude poner en su día. Un poco han sido navegadores porque pillé COVID en Navidad. Entonces no me la pude poner. Entonces me la he puesto ahora. Y, ostras, hoy estoy, tío, que estamos grabando y tengo el brazo que tal y además me he pasado una noche regulera con la tercera de esos. Pero bueno, aquí estamos con mucha gana. Por ahí hemos pasado todo, Jorge. No pasa nada. Sobrevivirás. No sé si vas a sobrevivir a la entrevista de hoy porque se viene fortísima. Sí, sí. La segunda entrevista de la décima temporada. Hemos querido trabajar siempre que esta décima temporada sea especial. Y, bueno, esta segunda entrevista también tenemos a alguien que viene directamente de Japón. De hecho, la entrevista va a ser a través de Japón. O sea, a través de Japón. Desde Japón. O sea, impresionante. Y es ni más ni menos que el artista que está detrás del señor Vasija de Elden Ring. O sea, madre mía, ¿qué tendrá que contarnos este hombre de cómo se trabaja en los estudios japoneses? Porque ha estado en From Software pero también ha estado en alguno que otro más, ¿no? Sí, en Square Enix, en Sony y ahora está en Platinum. Es decir, que es brutal la carrera que lleva. Y, sobre todo eso, es Charaster Artist y trabaja diseñando personajes para todos estos juegazos. Así que yo creo que también va a ser súper interesante la entrevista de hoy. Pues sí, señor. Adelante con Daniel Santos. Vamos allá. Pues hoy estamos con Daniel Santos. Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Muchas gracias por tenerme en vuestra casita. Nada, un placer. Decir, además, que hoy es un programa especial porque Daniel vive en Japón. Desde hace ya una pila de años que después lo repasaremos. Y eso hace que hayamos tenido que encajar un poco el programa, que no lo solemos grabar normalmente por las mañanas. Y hemos tenido que encajarlo. Pero bueno, el objetivo siempre es traer gente interesante como Daniel al programa. Así que, bueno, hemos hecho el esfuerzo porque creemos que merecerá la pena, claro que sí. Y nada, como siempre, pues empezamos por la primera pregunta. Rompehielos, ¿no? A ver, a ver. Pues nada, la primera pregunta que solemos hacer a nuestros invitados es a qué juego te has enviciado últimamente o cuál juego te has pasado o te ha picado. Bueno, bueno, pues sin tirar pa' casa demasiado, el último que estoy jugando es el Elden Ring, por razones obvias. Y aparte de eso, pues a ver, últimamente he estado jugando, he estado jugando en mogollón al Forza Horizon. Juegando. Sí, sí, del... Y o sea, realmente juego, pero muy a mi bola, ¿sabes? Me pido un coche, me pierdo por el mapa, flipo un poco con los gráficos, con las chorradas que tienen hechas. Pero casi es que ni hago carrera ni nada, o sea, juego en plan lobo solitario, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tengo el Game Pass y la verdad es que me mola mogollón ese de probar juegos casi de forma random y tal, ¿no? Pero así que le haya echado más tiempo, seguramente el Of Forza, el Elden, el último que pasé hace poco, el de Medium, que me mola mucho, pero mogollón, mogollón. Y... Bueno, se ve que dedicas tiempo también, aparte de tu trabajo, a jugar. No, no, bueno, dedico tiempo, pero tampoco te creas que tanto como a lo mejor debería, ¿eh? La verdad. Bueno, ahora hablaremos un poco también de tu perfil y eso. Vale, pues la segunda pregunta, también típica, que solemos hacer es, si pudieras elegir haber participado en el desarrollo de un juego histórico-mítico, ¿cuál sería y por qué? Uff, madre mía, qué pregunta. Pues supongo que sería... sería el Doom, el primero de todos. Este es de los míos. No sé por qué, por muchas razones. Primero que es un juegazo flipante. Y luego porque, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Era un equipo mucho más pequeño, era todo mucho más artesanal. Y los gráficos, por ejemplo, los personajes de ese juego, muchos de ellos realmente eran una maqueta, de verdad. El Karmak este... Eran dos, ¿no? Estaba el John Karmak. No, él se refiere a Adrián Karmak. Adrián Karmak. No, hermano. Era hermano. No tiene ninguna relación de familia con él, solo coincide el apellido, sí. Pues este tío, todos los bicharracos estos, muchos de ellos los modeló, hizo una especie de juguete. Y luego lo montaba ese de fotos y editar las fotos y tal. O sea, que era una... así, debió ser súper chulo el... Te sanado, ¿no? Todo el curro. Sí, sí. Y bueno, es como un antes y después de ese juego en la historia de... Además, otra curiosidad sobre Adrián Karmak es que su background artístico era hacer ilustraciones de heridas para libros médicos de... Bueno, libros de medicina, lo que se veía, pues, cosas guarretes, o sea, cosas asquerosillas de supurraciones, de cosas de esas, ¿sabes? O sea, que ya era un creepy de por sí. Sí, bueno, por eso era el juego tan coreano. Ahí está. O a lo mejor al revés, ¿no? A lo mejor los libros que ilustraba le decían, tío, te ha pasado. Te ha pasado, tío, esto de medicina, pero te ha pasado. Dedícate a los videojuegos, ¿no? Lo ha llenado de vísceras esto. Tanta víscera no tiene el cuerpo, tío. Vale, vale, vale. Vale, bueno, pues después un poquito de historia por donde empezamos, ¿vale? Porque lo que hemos podido investigar es que tú estudiaste ingeniería industrial o algo así, ¿no? Pero que... Bueno, bueno. Algo así, ¿no? Pero que realmente tu afición o tu comienzo en el mundo de los videojuegos es porque te gustaba mucho un juego que se llama Ill 2, ¿no? Sí, sí. De la Segunda Guerra Mundial y trabajaste haciendo como modelos de aviones, de tanques y cosas que te molaban mucho. Y de ahí podríamos decir que fue el comienzo de tu carrera profesional en el mundo de los videojuegos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. A mí me volaba un montón desde pequeño los aviones. Siempre me han flipado, sobre todo. Si es un caza y es un... Encima es de la Segunda Guerra Mundial, lo de la Primera ya me parece... Me vuelvo tonto. Y me volaba un montón. Empecé... Ya había hecho cosillas de 3D y tal. De vehículos y tanquecillos, algún avioncito. Y luego casi... Así de la nada me salió esta oportunidad de... Contribuir a... A una expansión del Ill 2 este. Y vamos, de la ocho a la mañana me vi, en vez de hacer modelitos... Porque me apetecía hacer algo de 3D e ir aprendiendo. De repente me vi que estaba haciendo modelos de aviones. Algo que me molaba muy bien hacer. Y encima para un juego que me flipaba. Y encima te pagaban, ¿no? Por así decirlo, porque... Claro, claro. Es como una combinación de decir, guau. Oye, esto mola, tú. Entonces ya en ese momento abandonaste otro tipo de ramas y dijiste... Hostia, esto es lo que a mí más me gusta. Creo que me quiero dedicar a esto. ¿O cómo fue? Sí, yo creo que desde la primera vez que cobré... Que... ¿Qué me la pudiste? La primera vez que cobré... El primer sueldo, porque desde entonces ya no... No es que cobrara y luego no. O sea, desde ese día a saco siempre. Fue... Creo que en el 2004, justo después del atentado de Madrid. O sea, con trae y de los atoches y tal. Pues me acuerdo por eso. Me acuerdo que me se dejó de que... Que combinación de cosas chungas con cosas guay. Vale, bueno. Y entonces ahí arranca tu historia un poco. Ahí arrancas como... Eso, modelador de vehículos para mods y este tipo de cosas. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo de los mods, eso lo había hecho antes. O sea, gracias a hacer un par de cosillas para mods y tal. Pues ya tenía porfolio. Que es lo que me sirvió para luego... Que me cogieran para hacer aviones para un juego de verdad pagado, vamos. ¿Y en qué estudio fue eso? O sea, que... Esto fue el... Bueno, entre 2002 y 2007. Por las investigaciones que hemos hecho. Estuviste trabajando en Enigma. En AMC Pixel Factory. En Russian Rocket Games. A ver, esto es un lío porque... Esto es un lío. Primero de todo, empecé... Lo primero que hice para el IR2. Esto fue a través de Russian Rocket Games. Que era una empresa que trabajaba con Maddox Games. Que eran los que hacían el IR2. Eran como los que se estaban ocupando de todo el modelado para la ampliación. En la que estaba yo trabajando del IR2. Luego, después de eso... Creo que ya los conocían antes de esta gente. Después de eso es cuando me fui a trabajar a... En Getafe, con Enigma. Luego, después de eso... Sí, es que si veis mi currículum, es una... Escolanza de pesa. Es muy loco todo. Después de eso me fui... Espera, no me acuerde, claro. AMC Pixel Factory, ¿no? Ah, claro. Esto de nada. Me mudé a Rumanía. Estuve en Rumanía un añito. Trabajando con esta gente. AMC. Que eran básicamente son... Supongo que sí eran siendo. Un estudio de outsourcing. De gráficos. Y ahí estuve haciendo... ¿Qué era? El Mercenaries 2. Mercenaries 2 de Pandemic. Haciendo vehículos. Oye, y hay una pregunta. Es decir, tú de repente empiezas a trabajar en el mundo de los videojuegos. No tienes... Entiendo formación previa. Sino que eres autodidacta. Porque lo haces por hobby. Y de repente, supongo que con esa edad le dices a tus padres. Oye, que me voy a Rumanía. No, bueno, a ver. A ver, a ver. Antes de irme a Rumanía ya me había ido a Madrid. O sea, que ya me había pirado de mi casa hace tiempo. Antes de eso ya me había ido de casa de Valencia hace mucho tiempo. Hombre, pero no es lo mismo que la familia te tenga a unas cuantas horas de coche y te vayas a Rumanía. Sí, me recuerdo que mi madre se me dijo. A ver, sí que te vas a ir, que no sé qué. Pero, hombre, a ver. Era... Aquel entonces Rumanía lo general era un poco más exótico que ahora. En el sentido de que, a ver, no había mucha gente que se paraba para allá. Eso era un poco raro por aquellos entonces. Sí. Ha cambiado mogollón, claro. Sí, no, pero no, no. Que va, no fue nunca. Es una historia esta rara de... Papá, quiero trabajar en videojuegos. La vergüenza de la familia. No, no, para nada. La vergüenza negra. Para nada, para nada. No, pero sí es cierto que por esta fecha, todo el que incluso entrevistamos a gente de que en este momento estaba empezando en 2002, 2007, pues claro, el mundo de los videojuegos no se veía como algo serio. Y entonces muchos padres siempre tienen la preocupación de decir, oye, te vas a dedicar a una cosa que eso no es serio. Yo creo que ese fue el momento en el que empezó la cosa a profesionalizarse. Bueno, a conocerse como profesión, sí, en torno a 2005, ¿no? 2002 seguramente todavía era una puta locura decir que te vas a dedicar a esto. Ni si ni no, ¿no? Pero es que a ver, en aquellos tiempos también, y que era serio, trabajar en cualquier mierda de almacén con una ETT en un contrato de un mes y luego a lo mejor... A ver, ¿qué es más sumo? Si es antes de 2007, o sea, si no estabas poniendo ladrillo, es que estabas perdiendo el tiempo aquí en España, ¿sabes? Claro. Entonces cada uno con lo suyo, ¿no? Claro. Sí, no sé. Oye, entonces empiezas a trabajar, no tienes ninguna formación en la parte de artis, ni has estudiado Bellas Artes, ni has estudiado nada de eso, y sin embargo entiendo que no te has formado nunca más, sino que todo ha sido siempre autodidacta, o en algún momento dijiste, oye, necesito formarme en algunas cosas que me noto flojo y necesito hacer algo. Sí, básicamente siempre he sido autodidacta. O sea, en todo lo de arte y tres temas de la edad y tal, siempre he sido autodidacta. Bueno, sí que muy al principio tuve la suerte de conocer a un chaval, Daniel también, Daniel Martínez, por si acaso estuviera escuchando esto, el olete huevos, una delicia de pavo. Y este tío, pues eso es cuando, antes de empezar a trabajar para el simulador este de aviones, el pavo, le conocí a través de un foro y tal, y sabía que este tío trabajaba, por aquel entonces estaba en Codemasters, estaba. Era como el lead de vehículos del Colin McRae, ha llovido un poco, ¿no? Y así, a este pobre hombre le bombardeaba preguntas y siempre me ayudaba bastante, rollo, ah, mira, para hacer el mapeado te recomiendo esto, para hacer no sé qué de las texturas, o no sé qué de, no sé, cosas que ahora son muy básicas, ¿no? ¿Qué herramientas usabas en aquel entonces? ¿3Studio? En aquel entonces sí, era el Max, el 3Studio Max. Sí, claro, en aquel entonces era muy primitivo, ahora mucho más, mucho, mucho más Sobat distinto, ¿no? Pero Max y Photoshop, exacto. Ok, y después de 2007, ¿no? ¿Mauri? Ahí creo que nos toca la maravillosa Green, ¿no? Es la empresa que aterriza en Barcelona, ¿no? Y empieza a atraer talentos de los poquitos estudios que había por España en aquellos entonces y de algunos también de Europa, ¿no? Y se empieza a hacer algo... Yo esto lo viví desde Piro, ¿no? que estábamos ahí un poco amargados y empezábamos a decir, no, no sé quién se ha ido a Green, ojo, Green, ¿qué será Green? A mí me hicieron una oferta de Piro, cuando estaba en Green, quiero decir. Estábamos hasta la polla de Green uno. Eso es lo que no sabíamos, que Green estaba igual o peor, o sea. Sí, claro. Siempre lo del vecino parece mucho más bonito, ¿no? Que lo tuyo, bro. Sí, en fin. Sí, pero en aquella época, pues ya sabéis cómo estaba el tema. Había unos cuantos estudios por ahí. Algunos han desaparecido. ¿Cómo fue para ti, ¿no? Enterarte de que estaba el Wanted por ahí buscando gente y aterrizar en ese proyecto. Pues agridulce, la verdad. El rollo es que... A ver, ¿cómo era esto? Alguien me dijo... Ah, el estudio de... Guau, que había hecho Green antes, que era... Habían hecho algo rollo... Bueno, no me acuerdo. Era algo parecido al Battlefield o algo así. No me acuerdo que habían hecho antes de Green, del Wanted. La verdad es que no lo sé. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero alguien me dijo, ¿sabes que la peña que ha hecho este juego, un juego molón, han abierto oficinas en Barcelona? En Barcelona. Ah, creo que esto me lo dijo uno de Piro. Esto me lo dijo un tío que me estaba... Me quería pillar para hacer una entrevista para Piro y tal. Sí, o vente para acá, no sé qué. Y me soltó esto. Y pensé, hostia, vaya. Sí, bien, ¿no? Y claro, a ver, estaba en Rumanía. Volver a España, sí, era un poco, no sé, raro y tal. Pero no había crisis en España. Bueno, en España siempre ha habido crisis, ¿no? Pero no había empezado la crisis... La gorda. La gorda. Y entonces era como todo mucho más soleado y más guay, ¿no? De, guau, Barcelona, qué chulo, ¿eh? Yo soy de Valencia. En Barcelona había estado una o dos veces como mucho. Y sí, pues eso, todo muy guay, ¿no? Había cosas chulísimas, el ambiente, bueno, el grupillo de artistas y todo. Una auténtica perla de gente. O sea, una maravilla de equipo. Todos súper majos. La ciudad, las oficinas, todo, una pasada. Y luego, pues bueno, vicisitudes del estudio, del proyecto y tal, pues las podéis imaginar. Cosas buenas y cosas malas. Claro. Vale, y en ese proyecto... ¿Es que te refieras al Ghost Recon? Ah, sí, claro. El Ghost Recon era, sí, sí, sí. Que digo, bueno, era... Sí, el Ghost Recon no sé qué, no era el tosto. Advance World Fighter. Me suena a que era como una segunda parte. Fue el Ghost Recon primero que sacó en... Que sacaron en 360, que fue una... Fue la polla, vamos, básicamente. Eso jugué a hielo en su momento. Me falla un poco la memoria, pero sí, ¿no? Que bueno, sí, tú pasas por Green, entonces, ¿qué fue lo mejor y lo peor? O sea, ¿por qué decides irte de Green? Bueno, no, no, a ver, a ver, a ver. He dicho que el equipo era guay, entonces eso es guay, pero... No, no es que me piedra de Green, es que Green, como sabéis, petó. O sea, reventó totalmente, por razones bastante claras, creo yo. Y entonces, sí, cada uno se fue, mucha peña acabó, por ejemplo, en Ubisoft, en Barcelona. También hay gente que se fue a Gameloft y tal, gente que se dispersó por todo el mundo. Otro, yo, por ejemplo, me puse a freelancear desde entonces. Pero es curioso porque lo que hemos visto en tu currículum es que tú te fuiste a Gameloft, Barcelona también. Bueno, a ver, cuando reventó Green, estuve... Aquí me va a fallar la memoria, mogollón. Me puse como freelance. Entonces, bueno, lo bueno es que ver en... Al estar como freelance y un poco más a mi bola, lo bueno es que ahí es cuando empecé a hacer personajes, realmente, que es lo que siempre, siempre, siempre había querido hacer. Ah, sí, es que ahí, curiosamente, te iba a interrumpir porque tenemos una pregunta de tu amigo Fran García de Totara, que nos han mandado por ti. Que dice, cuando trabajabas en Green, eras en Barrowman Artists. Y recuerdo que en tu tiempo libre modelabas armas y aviones de guerra. Y dice, ¿cómo hiciste la transición a modelar personajes? ¿Fue un cambio autoimpuesto o para colocarte mejor en la industria? Qué buena pregunta, ¿eh? No, realmente, o sea, siempre, desde que empecé, o sea, desde que estaba en Enigma, incluso, él pensaba que hacer personajes era lo más guay del mundo de los videojuegos, de sobra, vamos. Pero sí, nunca, no sé, ni, por un lado, ni me atrevía a ponerme con ellos, como también estaba ocupado haciendo vehículos y tal para otras cosas, ¿no? También era más complejo, ¿no? Y aparte me molaba también. Era más complejo porque hacer un vehículo que no es orgánico, no se va a mover, no se van a... Es el rollo ese, ¿no? El rollo hacer algo sólido ahí de chapas de hierro, ¿no? Comparado con algo más dinámico, más orgánico, más... Sí, entonces me parecía como que me daba un poco de miedo, ¿no? De, ostras, yo podría hacer esto realmente. Y ahora lo pienso y digo, es lo más guay del mundo, tío. Es un personaje, no, tendría que ir a saco por esto. Pero bueno. Y eso te dio una ventaja para colocarte mejor, como dice Frank, en la industria. Decía, había más demanda de gente o se pagaba mejor, no lo sé. ¿Puestos de Charakter Artist que de Environment Artist? No, no sé. Tal vez, pero tampoco, no lo veo como una ventaja ni nada. Fue más algo de lo que me apetecía hacer realmente. A ver, también es verdad que si haces, por ejemplo, vehículos, que es lo que hacía sobre todo. Bueno, en Green no hacía vehículos. En Green estuve de Environment Artist, pero realmente era modelando paredes y cosas muy sosas, la verdad. Entonces, eso realmente sí que es algo que lo puede hacer cualquiera. Que sepa un poco de detrás, ¿no? Y, sí, ahora, pues, hombre, haciendo personajes, pues, como que es un poco más especializado, más molón, ¿no? Claro, claro, también. Por eso digo que como es una serie más compleja, entiendo que también, pues, estará mejor remunerado por el hecho de decir, oye, no es lo mismo hacerte una piedra, modelar piedras, que hay un montón. Pero tienes que, alguien las tiene que modelar, o árboles, o si tienes que modelar temas... Ya, pero depende, ¿no? Hay más gente, cualquier juegazo de estos. Yo no sé, el haber decidido un juego cualquiera último que venga a la cabeza, que sea la leche, prácticamente. Va rápido, pregunta. Bueno, el Horizon 5, ¿no? El Horizon, el Horizon también. Vale, estaba pensándolo, iba a decir, pero bueno. Ese, por ejemplo, los Environment Artists de ahí, seguro que son la polla totalmente, al nivel, al mismo nivel que los carácteres, ¿no? Bueno, los de Naughty 2, ¿no? Los de Naughty 2 para el Barome, madre de Dios. Imagínate. Entonces, depende mucho de la empresa y todo esto, del proyecto y tal. También te iba a preguntar, porque, por ejemplo, hoy día hay muchas técnicas, por ejemplo, de escáneres y cosas. Y igual, un Charakter Artist tiene más futuro, en el sentido de que siempre hay que desarrollar un personaje, o adaptar y modelar un personaje. Sin embargo, al menos, hoy día, al menos, se utiliza más la fotogrametría, a lo mejor, para ciertas cosas. O para entorno, en plan, de decir, esto lo hace con fotogrametría y queda impresionante, como es el Mega Scan. También depende mucho de la dirección artística del juego, claro. Claro, totalmente. Eso no, yo creo que tanto en un lado como en otro. En personajes también están, como la verdad está el Metahuman de Epic, que básicamente te puedes hacer un personaje sin modelar nada, ¿no? En teoría. También se escanea mogollón de, yo qué sé, hay también herramientas para simular ropa y tal. No, pero depende del proyecto. A lo mejor en un proyecto concreto, el environment es casi todo escaneado y limpieza, de escaneado. Pero en otro proyecto es al revés. El environment es súper artístico, súper único, y los personajes realmente son procedurales, como quien dice. Quizás como en el Horizon, ¿no? Que son coches, principalmente. Entonces, pues, a lo menos dices tú, hay más trabajo. Hay también mucho trabajo en el environment, porque es muy importante. Sí, depende mucho, no sé. En el Horizon, por ejemplo, pues sí, todo lo que son, claro, todo lo que son piedras y cosas de estas es fotogrametría, saco, ¿no? Pero, claro, es tremendamente bello todo, es súper bien. Lo que te vas, por ejemplo, yo no sé, al Sackboy o al Ratchet & Clank este nuevo, que es todo fantástico y tal, pues nada, hay 0% de fotogrametría y de escaneado, todo original. Bueno, eso, es muy relativo, no sé, depende mucho de proyectos y estudios. Vale, vale, vale. Bueno, pues eso, estás trabajando en Game Love, en concreto en un proyecto que se llama Shadow Guardian. Shadow Guardian. Sí, 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 bueno. Casi lo sabéis mejor que yo. Eso fue, sí, después de estar financiando en, ya, no sé cuánto llevó, llevaría un par de años a lo mejor financiando, haciendo personajes. Él como que tenía ganas a través de estar en estudio, ¿no? También conocí a alguien por ahí, ¿no? Que me había dicho que, bueno, estaba bien, que hacían cosas chulas y tal. En aquella época también, es que en los móviles, porque Game Love hace juegos de móviles, ¿no? Bueno, hacía en aquella época al menos. En aquella época, los juegos de móviles es cuando empezaron a tener gráficos mucho más bolones. Ya con la forma de trabajar se parecía ya mucho más a los juegos de consola, ¿no? Con modelado en alta y todas estas cosas. Y eso es especial, la verdad es que Game Love Barcelona, esto fue Star Wars. Y sí, me pillaron, estuve ahí con el juez este. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en Game Love? Pues mira, el equipo era muy guay, pero había... Sinceramente, a ver, creo, mira, sinceramente. Allí tuve, de todos los jefes que he tenido en mi vida, tuve un jefe, un rumano, por cierto, que creo que ese, a lo mejor, no sé cómo será ahora este hombre, ¿no? Pero comparado con los jefes que me había tenido hasta entonces, dije, joder, por fe en un pavo, me parece que trabaja realmente, ¿no? A lo mejor es un pesado y tal, pero no es el típico jefe español. En fin, tampoco quiero decir malas cosas, ¿no? Pero sí, había cosas muy chulas que me gustaron mucho, la verdad. Parecía que las cosas se hacían bien y se... Bueno, había cosas que no se hacían bien, pero estaba bastante bien. Lo que pasa es que, sinceramente, como que no me acabé de adaptar mucho a... Después de haber sido freelance, a volver a trabajar en una oficina, en un proyecto, menos libertad y duré poco. Me fui, no sé si cuatro meses, tres meses, no sé, muy poco y yo justo del proyecto. Oye, y una pregunta ahí, porque muchas oyentes escucharán, ¿no? Lo que estás comentando, el hecho de que, oye, me fui a tal porque alguien me dijo, no fui a cual porque un amigo que me dijo, entonces... Digamos que un consejo, ¿no?, que le podemos dar a la gente es el hecho del networking, ¿no?, que siempre se dice, o... Y el portfolio, no sé si en ese momento existían todos los conceptos que existen hoy día de tener un portfolio, incluso poder tenerlo colgado en internet y después tener mucho networking, conocer a mucha gente para poder escuchar qué estaba pasando por ahí y entonces que te salieran oportunidades. ¿Cómo encontrabas tú las oportunidades? Por ejemplo, cuando te haces freelance, que es una etapa en la que trabajas con muchos estudios, tienes que, para poder tener trabajo de freelance, tú eres como tu propio... Eres el empresario, por así decirlo, te tienes que buscar tú el trabajo, entonces tienes que conocer a mucha gente para poder tener demanda o algo, ¿no? Porque me haces freelance ya, pero si yo no conozco a nadie que me vaya a mandar trabajo... Hoy día hay plataformas y cosas, pero, Anacl, entonces no sé si había plataformas en las que tú podías como promocionarte en plan de, soy freelance, mandarme proyectos y los... Hombre, menos que ahora, ¿no? Menos que ahora, pero no, ya había... A ver, un sitio para tener el portfolio online, eso desde siempre, vamos. Entonces, a lo mejor no había, yo qué sé, plataformas como ArtStation ahora, que está muy bien, o no había... A lo mejor sí que había, no recuerdo si había LinkedIn y cosas así. Pero sí, yo cuando era freelance, pues tenía mi portfolio subido en... Ya ni me acuerdo qué plataforma sería. Y básicamente contactaba directamente a toda la... Cualquier empresa que viera que pudiera necesitar un carácter de ArtStation o que estuviera haciendo algo que me interesara un poco. Mail, hola, muy buenas, está toda la explicación, link al portfolio y para adelante. A puerta fría, ¿no? Como los vendedores de seguro. De libro. Sí, un poco, bueno, un poco como el Aníbal del equipo A, por la puerta principal. Nada de... Sí, o sea, nunca... Esto es como es, yo nunca he ido de coleguita de nadie, ni no. Para adelante ya está, y si me cogen bien y si no, pues no. Oye, y ahí arrancas una etapa, eso de freelance, en la que trabajas en un montón de estudios, por lo que hemos podido averiguar, estudios como Creative Entertainment, Freedom Factory Studios, Kilotón, Midoki, es decir, cuéntanos un poco de todos los proyectos que hiciste de freelance, si tenías, digamos que elegir lo que te saliera, porque claro, no salía tanto curro, o si sí, o de como, bueno, yo me salía, yo podía elegir lo que quería hacer, y entonces pues me gustó la etapa de freelance, o cómo fue, qué fue lo mejor y lo peor de trabajar como freelance. Lo bueno, o sea, casi todo fue bastante bueno, la verdad, el poder trabajar a tu ritmo, con tu libertad, vamos, ¿no? No tener que ir a una oficina, poder trabajar con varias gente a la vez, poder trabajar no solamente con gente de tu ciudad, por ejemplo, en una oficina, sino poder trabajar internacionalmente con gente que estuviera en los Estados Unidos, o Francia, donde fuera. Pues eso mola bastante, ¿no? Había, claro, había meses que a lo mejor estaba a la vez con tres cosas, y había otros meses a lo mejor que estaba con una y poco más, ¿no? Entonces pues depende, sí, algunos momentos un poco más tensos, pero en general, sí, también la verdad que, a ver, me metí en un montón de cosas, o sea, oye, ¿te interesa hacer esto? Y pensaba, madre mía, esto es un traño. Pero lo hacía, lo hacía porque a lo mejor me apetecía modelar eso, o lo hacía porque a lo mejor directamente me pagaban bien, pero sí, fue curioso, bastante interesante. Eso ya, además, cuando eres freelance, tienes que compaginar esos dos perfiles, ¿no? El perfil de empresario, por así decirlo, que tienes que pagar tus cuotas y tus cosas, entiendo, y después que tienes que estar buscando activamente trabajo, como tú comentabas, ¿no? Había un proyecto, un mes que tenía tres proyectos, entonces ahí no tenía que dedicar tiempo a buscar, pero había otro mes en el que tenía uno y decía, oye, cuando se termine esto, no tengo nada, así que tengo que empezar a dedicar también tiempo a escribir y a mandar, porque entonces mucha gente, ¿no? Comenta que cuando es freelance, pues que igual duerme peor, porque no tienes la tranquilidad de una nómina. No sé, depende mucho, la verdad. Ya te digo, sí, en algún momento sé que estuve un poco más con el culo al aire, como quien dice, ¿no? Pero bueno, a cambio también estaba, es lo que decía antes, estaba haciendo personajes, sobre todo, que es realmente lo que más me ha parecido hacer, y también estaba haciendo por folio, con toda esta gente. Entonces lo uno va con lo otro, sí. No me quejo, la verdad es que estuve bien. Y hay un proyecto muy interesante que hiciste con Cray Entertainment, que era Grindown, que era una especie de diablo, ¿no? Un RPG estilo diablo. Y por lo que comentas, lo que hemos podido averiguar, y empezaste a trabajar con Z-Brush. No, que va, el Z ya, no, mucho antes, hombre. El Z no me acuerdo, yo creo que cuando subí en Rumanía ya lo tocaba un poco. ¿Ah, sí? Sí, increíble. ¿En Rumanía estuviste haciendo vehículos con vehículos? Estuve haciendo vehículos, pero sí, alguna vez sí que tuve que moderar algún detallito con Z. Luego, antes de pirarme, me habían pasado al este de personajes, justamente. Pues ya te digo, yo siempre quería hacer personajes, entonces esta gente siempre estaba, oye, ¿no tenéis puesto un personaje? Y antes de pirarme, justo me pasaron a personajes, pero nada, estuve poco. Tuve un par de mesecillos haciendo alguna cosilla con el Z y ya. Y eso, entiendo que para los artistas, el Z fue como una revolución, ¿no? Pues recuerdo que hacía también que gente que había estudiado otro tipo de técnicas, como el modelado en barro, como tal, vieran más cercano el poder digitalizar su trabajo. Porque hasta ahora, pues, Almon había que ser muy técnico en el tema de manejo de vértices, aristas y manejo de coordenadas y cosas así. Y en el Z ahora existía un poco más de libertad, ¿no? A la hora de trabajar con todas esas cosas. Sí, o sea, cuando salió fue la caña. Y bueno, todavía a día de hoy hay un par de opciones más, pero yo creo que la inmensa mayoría, los mejores videojuegos se utilizan en el Z todavía. Y sí, cuando salió era como de, wow, pero esto qué es, qué maravilla que pasaba, ¿no? Ok. Bueno, pues, ¿cómo le vas viendo final, no? A esa etapa. ¿Qué hizo que empezaras a pensar en buscar un sitio en un estudio y volver a la estabilidad de estar en un solo proyecto? Aquellos, o sea, básicamente estábamos en Barcelona viviendo y ya creo que llevábamos como 6-7 años y estábamos como un poco quemados ya de España y de Barcelona. De la ciudad. Sí, bueno, tampoco estuviéramos muy quemados ni nada, pero como que nos apetecía mover el culo un poco. Y eso, pues, nos atraía a hacer mudarnos a algún sitio más exótico, entre comillas y tal, ¿no? Tal vez Asia o algo así. Y sí, llegó un momento en que, bueno, a ver, lo mezclamos un poco todo. Fue el rollo de, se nos vino a la cabeza la idea estupenda. Casarnos, dejar el piso todo, polirnos una pasta en dar la vuelta al mundo. Ah, Dios. Y básicamente con la idea un poco de, mira, si encontraros un sitio que realmente no nos atraiga para vivir. Un sitio donde digamos, mira, que rebuena ver, que sea un poco exótico, pero que tampoco sea como irnos sin nada ni poder encontrar trabajo y nada. ¿Tuvimos algo que nos mole? A ver si tenemos alguna idea. Y eso, estuvimos en varios sitios. Estuvimos en, no sé, Estados Unidos, en Hong Kong, China, en Japón. Y sí, a la vuelta pensamos, oye, la verdad es que Japón mola bastante. Japón es, sí, tiene la combinación esta de que puedes, era un poco exótico, o sea, no es el Japón súper exótico que se crean algunos. Es ligeramente exótico, es como muy parecido aquí, pero lo suficientemente distinto. Hay empresas chulas, podemos encontrar un trabajo que nos apetezca hacer y que esté bien pagado y tal. Porque tu pareja también trabaja en el mundo de los videojuegos. No, no, para nada. Ah, va, va. No, ahora trabaja para la Unión Europea ahora. Estaba en una empresa que coordina proyectos entre la Unión Europea y Japón. Y que yo sepa, no son proyectos de videojuegos. Se lo tengo que proponer, a ver si. Entonces, eso, decidí iros a Japón, que, bueno, yo también he tenido la oportunidad de ir. La verdad es que cuando llegas allí es como, es totalmente distinto, ¿no? Es decir, las construcciones de las casas, las construcciones de todo es completamente distinto. También la forma de ser de la gente. Yo recuerdo cuando llegué allí que nos bajamos del metro también y íbamos caminando al hotel y íbamos viendo bicicletas en medio de la calle, paradas, sin ningún tipo de candado y sin ningún tipo de nada. Sí, totalmente. Y yo decía, guau, aquí no existe, ¿no? Ojo, 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 ojo. Esas bicicletas que tú ves paradas en la calle en Japón, sin candado, sí que tienen candado. Es lo típico de, guau, casi todas tienen incorporado una llavecita en la rueda atrás normalmente. Y si estás acostumbrado a la cadena típica, ¿no? Que hay en España, por ejemplo. No, aquí vienen las bicis ya súper equipadas con todas estas cosillas puestas. Otra cosa, por ejemplo, también que llama la atención es el hecho de que tú vas por la calle y hay muchos coches japoneses, Toyota, Hyundai y todas esas cosas, y son muchos híbridos eléctricos. Y entonces hay muy poco ruido en la carretera, se pita poco. Digamos que la gente no es como aquí que escucha pi, 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 en un cruce, sino que allí hay más tranquilidad. Para nada, es todo muy civilizado, todo muy tranquilo y muy civilizado por aquí. Y lo de los coches, que son muchos coches japoneses, es que a mí eso me parece de lo más tripante que hay en Japón. Tú vas a cualquier sitio, o sea, vas a una tienda, una oficina o en la calle mismo, y miras a tu alrededor y la inmensa mayoría de todo lo que vea está hecho en Japón. A ver, sí, los coches, por ejemplo, lo típico, pues la inmensa mayoría son marcas japonesas, que no es que sean dos marcas, es que son como 50 marcas distintas. O sea, estás en tu casa y todo, o sea, los muebles, las bombillas, el aire acondicionado, todo es hecho en Japón, ¿no? Si estáis en un trabajo normal en España, la impresora es fabricada en no sé dónde, por no sé qué marca. Normalmente todo en China, diseñada en California y fabricada en China. Más que fabricado me refiero a la marca de donde es, ¿no? Es un montón de marcas, cada uno necesita. Aquí no, aquí lo ves, es que es todo. Toshiba, por ejemplo, está por todas partes, ¿no? Yo qué sé, del microondas a cualquier microdoméstico. ¿Pero eso es porque los japoneses tienen un espíritu de invertir en sus propias empresas? ¿O es algo porque en el mercado no existe la oportunidad de comprar productos extranjeros? Bueno, yo creo que eso puede tener una explicación geopolítica más que otra cosa, ¿no? Sí, estaba pensando en esa palabra, geopolítica. Sí, pero yo creo que viene ya de muchísimo. Desde el resurgir industrial de Japón de los 50 y por ahí, yo creo que han ido así a saco. A importar poco, a importar de hecho algo, copiarlo, porque han sido muy copiones. El ejemplo de uno, el Canon y Nikon, empezaron haciendo copias de Leica, ¿no? Y de Face, creo que era. Uno se especializaba en lentes, otro en cámaras, al final por no evolucionando, al final se han comido. O sea, de cuántas Leicas y Contacts se ven por ahí, pues nada, todo el mundo tiene una Nikon o una Canon. Y así con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Y cuando te vas a Japón, ya te vas con un contrato? Porque empiezas a mirar las empresas antes de irte o vas allí a la aventura, ¿cómo fue? No, 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 no. Viene ya porque tenía la oferta de trabajo con Comprom, con Comprom Software. Antes de venir para acá, ya había mandado el currículum, bueno, el porfolio a varios sitios. Y sí, básicamente eso, cuando vine ya era sabiendo que a partir del día tal, si a lo mejor lleguemos aquí el, no me acuerdo, el 15 de enero, era porque el 1 de febrero empezaba ya a trabajar. Pero ya habías hecho entrevistas entonces y todas las cosas, es decir, que las entrevistas, ¿tuviste que viajar para allá para hacer las entrevistas o las pudiste hacer remotamente? No, 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 el remoto, remoto siempre. En el caso de From, el, como fue esto, hice como una o dos entrevistas desde Barcelona ya, aprovechando lo de la vuelta al mundo, les dije, oye, voy a estar en Tokio, si les interesa hacer otra entrevista y tal, perdón en la cara o no sé lo que sea. Y ahí aproveché y tuve, bueno, no fue una entrevista, fue más como el, estaba medio hecho ya el contrato realmente. ¿Cómo fue la entrevista en una de las empresas que, como From Software, que a mucha gente le encantaría poder trabajar en una empresa como esa, es decir, ¿cómo es la entrevista en From Software? Pues bastante normal, no sé, muy pro. O sea, el típico, no me acuerdo ahora quién estaba, pero supongo que estaba como el director de arte, alguien de recursos humanos, un traductor, por supuesto, en aquella época no tenía ni papas de japonés. Y sí, todos me preguntan muy normales, nada... ¿Qué tamaño tenía el estudio cuando llegaste? ¿Qué tamaño tenía? Pues... Tú llegas en 2014. Parecido ahora, el... No creo que haya cambiado mucho, no sé si decirte que había como 200 personas, no sé. Ellos están en un edificio que tienen, si no me acuerdo, creo que tienen como 5 o 7 plantas o algo así. Entonces, hombre, tiene un tamaño considerable. No es como Rollo Square Enix, obviamente, pero... Y además tiene bastante gente en producción. Claro, los juegos tienen bastante trabajo, lo que hace From Software también. O sea, es impresionante. Y la pregunta ahí es eso, es decir, ¿hay mucha contratación de extranjeros? Es decir, ¿cómo ellos ofertan la posibilidad de que mucha gente de fuera vaya a trabajar allí o no? Era una cosa que hay muy poca gente. O sea, cuando tú empezaste a trabajar en From Software, dices tú, ¿qué porcentaje de extranjeros había en From Software? Es decir, ¿éremos muy poquitos o no? Ellos se han globalizado ya y ellos ya contratan gente de cualquier parte del mundo. Bueno, es un poco complicado esto. O sea, en todos los sitios donde he estado siempre ha habido extranjeros. Menos, tal vez, cuando estuve en Historia, creo que era el... Ah, no, había también, había también otro chaval. Casi siempre ha habido unos cuantos extranjeros. El porcentaje que anda abajo, a lo mejor, no sé, un 5% o algo así. Cuando entré en From, por ejemplo, creo que en aquella época estaban haciendo el Dark Souls 3 y el Bloodborne para la PS4. Que era como, pues, estaban haciendo algo Next Gen, ¿no? Entonces, y creo que por aquel entonces como que intentaron traer a unos cuantos extranjeros, con el rollo de, no sé, pillar un poco de ayuda, de ver si tenían un empujetito de nuevas técnicas o lo que fuera, ¿no? Y entonces cuando yo entré, sí que hace poco habían pillado como, no sé, de 5, 6, 7, estanceros, tal vez. Y a algunos les salieron ranas, la verdad. Sí, y mientras, durante el tiempo que estuve ahí, sí, de vez en cuando entraba alguno, pero vamos, siempre minoría. El por qué, no lo sé. No sé, también supongo que hay bastante papedeo legal y todo esto, ¿no? Para contratar a un extranjero y todo esto. Y eso con respecto a la entrevista que volvemos antes. ¿Cómo? O sea, si alguien nos está oyendo, ¿no? Y dice, ostras, me encantaría trabajar en From Software. Es decir, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué tipo de cosas me serían útiles? Yo con la entrevista y simplemente le enseño mi portfolio, que ya la han visto, o tal, o hay pruebas, ¿no? Que hay muchos estudios que te dicen que te hacen una prueba de modelado y te dicen, mira, tienes tantos días para modelar esto y tal. ¿Cómo es? Eso depende de cada estudio. Bueno, a ver, los detalles de cómo fue mi entrevista en From, tampoco los cuento, ¿no? Bueno, bueno, pero resumen. La de From en concreto fue muy directo todo. No cosas raras, ni líos, ni nada por el estilo. En otros sitios sí que son más liantes, que sí una prueba, que si no sé cuánto, que si otra entrevista, que si no sé qué, que si sí, pero no. Es decir, en From Software vieron tu portfolio, por así decirlo, o tu trabajo previo, y eso ya les gustó. Y no hubo mucho más negociación, sino más que nada era ver condiciones para irte para allá o cosas así, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, videojuegos en general, si te llaman para una entrevista, es que hay interés. O sea, no fue que tú echaras la entrevista, sino ellos te llamaron o tú echaste. No, 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 yo les había mandado mi currículum. Bueno, sobre todo el portfolio, claro, es lo fundamental. En Arti, lo que más manda es el portfolio. Y sí, les moló porque ya había hecho cosas que encajaban bastante con el rollo del Dark Souls. Y se ve que dijeron, mira, pues este tío tiene un montón de armaduras y bichos y tal. Pues este a lo mejor nos conviene. Guay, guay, guay. Y entonces empiezas allí, ¿y cómo es la relacionarte con tus compañeros? Porque si empiezas allí sin saber japonés, siempre con un traductor al lado, digamos que te hace tu mejor amigo del traductor. Un cuerpo de empleados que no sabe mayormente inglés, ¿no? Claro, o sea, la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría ni papá de inglés. Eso me parece muy fuerte, tío. Eso digo que tu principal amigo es el traductor. Sí, no. ¿Sabes lo que pasa? Cuando te ponen un traductor, si, por ejemplo, hace ese 3D, ¿no? Normalmente el traductor no tiene ni papá de 3D. Ni ha modelado nunca nada, ni sabe nada de arte ni nada por el estilo. Entonces, que desde el principio te das cuenta de que es como un filtro que tienes ahí, ¿no? Que te... Oye, mira, feedback del personaje que te estás haciendo. Y te dice cosas y piensas, un momento es que no tiene nada de sentido las palabras que me está diciendo o la dirección que me está dando. Entonces, sí, desde el principio intenté ir aprendiendo japonés y relacionarme directamente sin traductor. Porque si no es... Era como... Estaba confundido todo el rato. Y eso... El que quiere entenderse se entiende. O sea, da igual que uno hable japonés y otro hable en... No sé, en árabe. Si se quieren entender, se van a entender. Y sobre todo en algo de arte, que es muy visual, ¿no? Que te dices, mira, esta parte de aquí no mola porque está muy así, no sé cuándo es. Es muy visual todo, muy gráfico. El mensaje, si hay voluntad, acaba llegando. Lo que pasa es que la diferencia son cuántos puntos de vida has perdido. Muy buena. ¿Cómo lo he reventado llegas a tu casa ese día? No, la verdad es que no me puedo quejar en cuanto al tema de complicación, de decir, Dios mío, no me entero de nada y tal. No, ha ido bastante guay, ¿eh? A lo mejor alguien que sea más, yo qué sé, programador o que haga otro tipo de cosas o... No sé, o los animadores. Parecen un poco más terapia mentales a veces, ¿no? A lo mejor lo sufren más. Pero en mi caso, ya te digo haciendo algo que realmente me mola hacer y tal. Y encima, joder, para el Dark Souls 3, modelando personajes, es muy raro que llegara a casa amargado del curro, la verdad. Oye, y eso es flipante, ¿no? Te empiezas a trabajar en Dark Souls 3, que ya es una saga, ya tenía el 1 y el 2 que habían sido un éxito. Entonces, y además, es algo muy carismático de la saga, ¿no? Eso, las criaturas tan extrañas, tal. O sea, que para lo que es un chalaster art tiene que ser algo muy divertido, como tú comentabas un poco ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo era trabajar en ese tipo de personajes? Tenías siempre un concept de artistas que te daban cómo creían ser las criaturas y tú trabajas en el modelado y tal. O tú tenías también libertad de crear tus criaturas. ¿Cómo de libertad tenías en el estudio? A ver, en cuanto a lo de libertad, en general los vídeos japoneses son muy pirámides. Hay un director, un guión faraón, que es el amo del calabozo. Que es un poco como en el cine, ¿no? Cualquier, yo qué sé, el Spielberg y toda esta gente son como el faraón de la producción. Que si dice esto blanco, es blanco y punto. Y luego debajo de este hombre pues hay todo ya el sequito de lead, de no sé qué, de director de arte y tal. Entonces, no sé, otro estudio, vamos, donde yo he estado, es muy raro que un tío de un modelador de personajes diga, ah, mira, ¿por qué no hacemos un personaje que es así, de cero, sin vento, personaje? No. Es muy, muy, muy raro. Luego, sí que es verdad que, y es una de las cosas que me volaba mogollón de From, los tíos como que son más atmosféricos. O sea, ¿saben lo que quieren? El Miyazaki sabe lo que quiere, vamos, tiene visión este hombre. Pero luego, cuando te pasan un diseño o algo, te pasan un concept, y normalmente casi nunca era una cosa muy elaborada, con mucho detallito y tal, ¿no? Siempre era todo como muy conceptual, muy tal. Entonces, por ejemplo, siempre que hacía algo con armaduras o incluso bichos así más orgánicos y tal, siempre tenía mucha libertad de... ¿Añadir detalles? Claro, de escoger un montón de cosas, la verdad. Eso me volaba muy bien. En muchas de las armaduras que hice para Tarsus 3 y para el Elden Ring, mogollón de detalles, me los sacaba yo. O sea, casi cualquier personaje, no sé, el Radan, por ejemplo, el Elden Ring, los detalles de la armadura con cabecita y todo esto, eso fue a mi bola, totalmente, ¿no? Y bueno, les molaba, pues encantada la vida. También creo que eso, en Elden Ring y en Dark Souls, que tienen criaturas tan extrañas, supongo que cuando te llega un concept, tú dices, ¿pero esto cómo se mueve? Sí, totalmente. Que alguien me explique dónde están estos huesos y dónde tienen las articulaciones, porque no lo entiendo bien cómo se va a desplazar. Eso, lo típico son, no sé, dragones, tío. Y dices, ¿cómo es el dragón este? Pero no tiene ningún sentido. ¿De dónde coño en las salas fiestas, tío? ¿Dónde está la musculatura? Entonces, bueno, siempre intentas ahí darle un poco de sentido a las cosas, ¿no? Pero, claro, es complicado. Es complicado. Y, por ejemplo, en el departamento de arte de Front Software, en los que trabajasteis en Dark Souls 3 o en Elden Ring, ¿cómo de grande es el departamento de arte, ¿no? Porque yo planteo, por ejemplo, juegos como Elden Ring, que son inmensos. Tienen muchísimas criaturas. Antes comentaba que el estudio tenía un tamaño de 200 personas, pero supongo que también habría gente externa, ¿no? Que apoyaba o algo así, porque es que es una auténtica salvajada, ¿no? La cantidad de assets. Que tienes que crear, ¿no? Por ejemplo, en personajes, el equipo de personajes tampoco te creas que era muy grande, realmente. Pero hay mogollón, esto, yo creo que es bastante típico de Japón. O sea, hay mogollón de empresas, o sea, hay chorro de 100.000 empresas de juegos en Japón. pero están como las que desarrollan juegos y luego están como de outsourcing. Hay chorro de 100.000. casi, es que no creo que haya ningún juego japonés que esté todo hecho en house, hecho solamente por su estudio. Lo más normal del mundo es tener, incluso un departamento que se encarga solo de llevar el... Relaciones. Exacto, el outsourcing con otra gente. Pero entiendo que los personajes más importantes del juego y todas esas cosas se hacen in house en el sentido de decir, oye, vamos a dejar fuera cosas que tengan menos importancia pero las cosas que queremos que estén más en primer plano si queremos hacerlas nosotros o... Sí, en general, pero a veces, a veces sí me acuerdo que no solo en front, en muchos sitios que he estado siempre hay cosas que dicen, esto se lo han dado a hacer a la gente esta, pero ¿por qué no me lo dan a mí? que me tienen aquí modelando unos meses modelando esta chorrada. Sí, no sé, pero en general sí, las cosas más guays o a lo mejor las cosas que el director, por ejemplo, son más personales o algo así, eso sí que se tiene en casita. Oye, y hay mucho en Japón con respecto a los artistas y eso, hay mucho secretismo en el sentido de que muchas veces pues claro, es difícil encontrar a lo mejor en ArtStation trabajos de juegos japoneses o en el GDC es difícil ver a gente diciendo, mira, yo trabajé en, yo qué sé, la hierba del Brave y yo lo hice de esta manera y lo hice de cuál manera o es difícil ¿por qué? Yo creo que son varias cosas, primero porque tienen el mercado interno este, no es como tú te metes en ArtStation y a lo mejor una cosa cualquiera que es hecha por un danés que está trabajando en Estados Unidos o por un francés que está trabajando en Japón, o sea, en los japoneses, ¿no? Los japoneses tienen su perfil y tal, van a trabajar con empresas japonesas en la inmensísima mayoría de los casos, ¿no? Tampoco son tanto de mostrar sus cosas ni nada, ¿no? Y la cultura empresarial japonesa es mucho más de tú te pones a trabajar en una empresa y te echas ahí toda tu vida básicamente. Entonces, el rollo de este es mi portfolio y mira, he trabajado en el, yo qué sé, en el Halo y te enseño lo que no, ni las empresas. No hay tanto movimiento de la gente que se vaya de una empresa a otra allí en Japón. No, también en, yo qué sé, en muchas cosas chulas que se ven en ArtStation, por ejemplo, el Halo o el Horizon o lo que sea, yo qué sé. A lo mejor un poco está el estudio detrás que le mola, que sus artistas enseñan lo que están haciendo o diciendo mira lo que somos capaces de hacer, ¿no? Aquí, no, creo que no, sí, no, es distinto, es otra mentalidad. Pero, por ejemplo, para gente como en tu caso, gente externa que no tiene tanto esa cultura, a lo mejor, no sé si yo te has culturizado con ellos, pero si esa cultura dices tú, a mí me lo prohíben de alguna forma o no, realmente yo puedo hacerlo si quiero, es decir, no hay tanto, no es algo que ellos te capen, por así decirlo, sino que tú digas, no, sí, yo podría publicar, pero como estoy aquí tampoco le llame más la atención. No, eso generalmente, no solamente de Japón, si tú eres un artista trabajando en un estudio, o sea, no puedes publicar a tu bola renders del Zeta o del Maya incluso cuando ya cuando se ha publicado incluso el juego de cara a tu porfolio, de decir, mira, yo estuve trabajando en este juego hace cuatro años y esto fue un poco los personajes de Dark Souls que hice, ¿no? Cosas así. Mira, por ejemplo, en mi caso aquí en Japón, si te metes en mi PlayStation, lo último que tengo del Elen Ring son imágenes del juego, yo lo he visto y son imágenes del juego, directamente. del juego de, oye, mira, este es el personaje que yo hice, pero esto es una captura de un trailer o de algo, no sé cómo que no puedes poner tu trabajo a lo mejor. Claro, claro, para nada. Y en el caso del Dark Souls, cuando puse las imágenes todavía estaba trabajando con ellos, ahí les dije, oye, a ver, esto de poner imágenes del juego es que es muy cutre, o sea, me dais permiso al menos, o sea, ya me dijeron que renders del Maya y estas cosas ni de coña. Así, ¿no? Es algo que te tienen prohibido. Les pedí permiso montar, sacar imágenes del juego, pero claro, las imágenes que tengo del Dark Souls están, las posiciones de cámara y todo esto, son cosas que podía hacer yo en el curro porque teníamos las herramientas para poder movernos a través del mundo y tal, como nos diera la gana, ¿no? No son imágenes de jugador. Eso sí que me dieron permiso así, un poco de rollo de bueno, vale, va, porque tampoco... Usa el modo fotodeveloper. Exacto. Un poco. Por eso es un poco raro, ¿no? Sí, eso es ilegal en Europa, por ejemplo. O sea, no te pueden impedir no mostrar cuál ha sido tu... tu... Desempeño, ¿no? Eso, tu desempeño dentro del trabajo. No pueden hacer un esfuerzo por hacer que... por oscurizar cuál ha sido tu labor dentro de esa empresa. La contribución y tal, ¿no? Sí, no, aquí vamos, no... No, le he preguntado a cualquier estudio, oye, ¿puedo poner el portfolio de unos renders? Y nos van a decir, ¿eh? ¿Cómo? No, le va a parecer bastante raro, muy raro, muy raro. ¿Qué andas pidiendo? Entonces, allí, lo que tú comentabas, si la gente salta poco de empresa, encontrarás eso, gente que son muy senior en todas las empresas porque llevan allí toda la vida y nunca se han cambiado a ninguna otra empresa. Claro, eso ya sabes que tiene cosas buenas y cosas malas. Sí, sí, las relaciones, ¿no? Hay veces que se tropejan. Sí que es verdad que hay peña que lleva mogollón de tiempo y acaba siendo el director de arte o el director del departamento o no sé qué y dice, bueno, es que este pavo vale, lleva mucho tiempo pero es que, hombre, sabe lo que hace y tiene callo. Y luego hay casos que dice, hombre, este chaval, a ver, le han puesto aquí porque lleva más tiempo que el resto y el chaval que tiene debajo se lo mea totalmente, ¿no? Pero bueno, eso pasa por lo mismo en todas partes. en todas partes, claro. Oye, y en, o sea, un juego como Dark Soul, como hablábamos en Fronzo, el del Ring, que son gigantescos, como hablábamos antes, ¿qué tiempos, en qué tiempos se desarrolla un juego así, ¿no? ¿Cuál es la, tiempo tiene de preproducción, cuánto tiempo tiene de producción un juego así? Que son ingigantescos, que son auténticas locuras, ¿no? Hoy día, también quizás casos similares de Rockstar, ¿no? Con el GTA o con el Red Redemption que dice, que estos mundos son inmensos y tal, ¿cómo se trabaja en un proyecto tan grande? ¿Cuánto tiempo? Hombre, a mí me da la sensación que el del Ring es una magnitud por encima en cuanto a tamaño, ¿no? ¿O es un truco muy bien orquestado? Yo creo que lo que pasa, por ejemplo, si comparas el del Ring con el GTA, es que el GTA como IP es mucho más loco. Entonces, cuando el GTA, yo aún lo veo una escala de magnitud. Ah, vale, vale, vale. O sea, el GTA ya es que no tiene nombres, ¿no? Es una cantidad infinita de carácterísticos. Sí. Pero te quiero decir que realmente el juego más grande que ha hecho la humanidad es el GTA. No hay más historia. Seguido por el del Ring a lo mejor o algo así. Pero te quiero decir que también hay tanto de IP y de marketing y de... Es que me imagino a esta gente es un 10% de desarrollo y un 90% de reuniones de peña medio encorbatada proyectando cómo va a ser la imagen del juego de aquí a 10 años y todo esto. No sé. Lo del desarrollo... Guau, es raro. En Japón es como que a veces el desarrollo parece que es lentísimo. O sea, parece como que la productividad es horrible. Pero luego joder, las cosas salen y salen bien. Y tampoco a lo largo... Luego lo piensas y dices, bueno, a lo mejor han tardado un montón de años pero... Visto lo he visto, han tardado lo que tenían que tardar, ¿no? Porque tú, por ejemplo, eso, tú llegaste a From Software y estuviste trabajando en Dark Souls, después en Dark Souls 3, después en un DLC y después en el del Ring. ¿Tú, por ejemplo, en el del Ring viviste la producción desde el principio al final? Entiendo que no, porque tú estuviste cuatro años en From Software. No, pero es raro también. O sea, tampoco puedo daros detalles porque no sé si a esta gente le gustaría, pero... Yo sé, como por ejemplo, Red Dead Redemption, o sea, la gente ha comentado que tiene una producción de siete años. Bueno, pero sí, a ver, no te puedo decir datos, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, entré con el End Ring desde cero, el que básicamente estaba haciendo yo prototipos de nuevos materiales y nuevas cosas para los personajes, o sea, casi desde cero. Y luego aún estuve con el DLC del Dark Souls 3, pues imagínate, se ha hecho el cálculo de años, ¿eh? Luego, claro, tú hay altibajos y tal, ¿no? Entre que es un prototipo, entre que se deciden por una cosa u otra, a lo mejor el desarrollo no es lineal, a lo mejor al principio muy lento y luego mucho más rápido o tiene periodos más rápidos y más lentos. Pero como dato, o sea, yo me piré de From, mira, fíjate, yo me piré de From y básicamente todos los personajes que he modelado yo que están en el juego, que son un montón, ya estaban, ¿sabes? Cuando me piré, ¿no? Estaban como están ahora en el juego. Estuve un año en Square Enix, otro año en Sony, ahora llevo ya casi dos años en Platinum y el Elden Ring es que ha salido hace poquísimo. Claro. Porque cuando yo me piré y hasta que salió el juego me han pasado como tres años y pico. Y te piraste diciendo a esta gente se le ha terminado de ir la flapa y esto no va a salir en la vida. No, 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 para nada. O se veía que... Mira, había un montón de... Bueno, un montón, no es cuánto que dice, algún japo que, en fin, no me sueltará a nadie, pero típica gente listilla de, oh, esto no sabe lo que hacen, eso va a ser el fin de Fransowa. Y yo nunca tuve dudas, yo sabía que o esto es o es una cagada y sí que van a estar ahí un poco arriesgados, pero muy posiblemente va a ser una pasada. Nunca tuve dudas al respecto. Y sí, ha sido una locura. Los críos saben lo que hacen, vamos. Hay mucha gente que considera el Elden Ring como uno de los mejores juegos o de los mejores juegos de la historia. A mí me parece flipante. la combinación del rollo de exploración, la diversidad que tiene, el buen gusto para hacer un montón de cosas, la trama histórico, metafísica, fantástica, me parece sublime. Que no te mole ese tipo de juegos es otra cosa. Es gracioso porque tiene tantas cosas tan buenas y tan brutales y tan innovadoras pero aún así mantiene el core de Dark Souls, bueno, de Demon's Souls. Oye, mira qué zona más complicada, qué combinación tan chunga de enemigos que te están matando una y otra vez y que tú te piques a decir, voy a conseguir atravesarla por mis cojones, voy a llegar a la próxima, ¿sabes? Entro en una cueva, voy a salir por el otro extremo vivo y me matan 30 veces pero me mastereo, ¿sabes? Todo el comportamiento de todo ese enemigo y por mi juego que salgo yo de ahí. Eso está desde Demon's Souls y lo han usado en todos los juegos que han hecho manteniendo eso pero al mismo tiempo añadiendole un montón de cosas nuevas. La verdad es que en eso son una manera tienen arte. También eso, la producción que estamos hablando que está en torno a eso, a lo mejor a 6, 7 años, los creativos tienen tiempo para darle muchas vueltas y ver muchas ideas y meter muchas ideas en el juego. Eso también es una cosa de producciones largas que si están bien llevadas y no se te va la gente porque claro, si te va la gente en medio del desarrollo puede que luego haya ideas inconexas o haya cosas que no tal pero si los creativos se mantienen durante todo ese tiempo supongo que todo tiene una coherencia y durante ese tiempo han tenido la capacidad de meter muchas ideas en el juego porque tú ves una película o ves cualquier cosa y te ocurre una idea nueva y la metes y el conjunto de muchas buenas ideas es lo que hace que un juego sea guay. También, sin decir casos concretos pero hay unas cuantas cagadas relativamente recientes en el mundo de los videojuegos de ciertas megaproducciones sin testear y tal, ¿no? Aquí lo hemos hablado de ciertas cosas. Sí, que es vergonzoso, ¿no? No, yo es que me quito el sombrero en confronto, la verdad. No, obviamente, a ver, dime. Sí, lo iba a preguntar eso que también es una cosa que, no sé, igual se ve desde fuera, igual tú que estás allí nos puedes dar un poco más de luz el hecho de que los juegos japoneses o en este caso los que estamos viendo por muy grandes que sean como el precio de Wai o el del Reino suelen tener un buen acabado suelen tener un buen pulido es decir, ahí hay una cultura de no sacar el juego hasta que tal tal o porque muchas veces en el caso que hablábamos antes de CD Projekt con Cyberpump parece como una producción muy larga muy ambiciosa que tenían que lanzarlo y por muchos retrasos que le metieran es que no llegaban y aún así lo lanzaron y entonces es como que existe una prisa por lanzar que no sé si en Japón no existen esas prisas Yo creo que es así sí que las hay porque claro hay productores y tal también es verdad que los productores hacen todo que dan casa siempre a lo mejor el productor el From no se produce el propio juego la pasta no la ponen ellos mismos que ellos sepan si ahora mismo lo están haciendo no sé pero claro el productor es otra empresa japonesa con la que tienen un buen rollo ¿sabes? que a lo mejor están ligados también por las empresas madres respectivas que patatín no y luego la mentalidad japonesa es mucho más más decente creo yo la verdad sí que se dan prisa y sí que sí que hacen cagadas y tal pero no a este nivel que es evidente un año antes de que es una tomadura de pelo y la presión esta de bueno va a ser un empastre pero bueno ya se ha quedado parches no aquí la mentalidad es un poco más honesta aquí la verdad ¿y crees tú que existe un debate en torno al crunch y a las condiciones digamos de salud de los empleados como por fin está empezando a pasar en muchos estudios ¿no? que se están visibilizando las condiciones en las que se desarrollan los juegos y hay una cierta presión por que la cosa mejore ¿se ha llegado a Japón? es un poco raro porque la imagen de esta japonesa de que aquí la gente es que bueno llevo 8 años aquí y todavía no tengo una opinión clara al respecto yo personalmente no me puedo quejar en absoluto del crunch ni locuras laborales en Japón cero no me puedo quejar nada alguna cosa puntual pero bueno ese crunch de vives en la presa en animación por ejemplo la fama en Japón es horrible peña que se va al curro con el saco de dormir y es que es algo rutinario eso sí que existe en Japón pero en videojuegos personalmente no he visto locuras de estas sí que es verdad que esto es muy raro por eso digo que me cuesta tener una opinión en mi caso a lo mejor yo nunca he tenido problemas con el tiempo ni ni de tener que hacer horas extras como un loco y una por el estilo pero a lo mejor gente que estaba trabajando también haciendo personajes a mi lado el tío detrás mío el de a mi lado era un tío que ya va como 12 horas diarias rutinariamente pero es que es casi no sé es que a mí me parece que es algo cultural claro pero por ejemplo es muy raro muy raro la mentalidad esta tóxica que hay muchos estudios americanos por ejemplo no solamente americanos del crunch salvaje no o sea yo esa mentiría no lo he experimentado ni de lejos en Japón ni de coña sin embargo también si hay un tío que está voluntariamente digamos quedándose 12 horas al día no viene nadie de recursos humanos a decirle yo tú que haces han hecho a ver eso sí que tradicionalmente sí que había no solo en videojuegos sino en la mentalidad de oficina japonesa por decirlo así sí que había el rollo este de hacer millones de horas en el curro ha habido leyes hace tiempo ya y por ejemplo el tipo de contrato que tengo yo que es también no es solamente el de ahora sino el creo que es el que he tenido básicamente siempre en cualquier de las empresas es tienes un cupo de horas extras que a lo mejor es como 40 horas extras al mes y dices wow es un montón ¿no? entonces ¿qué pasa? si tú trabajas 40 horas extras al mes no te van a pagar pasta extra si te pasas esas 40 horas creo que o te tienen que pagar un pastizal o directamente es que no puedes tienes que pedir permisos especiales o algo por el estilo otra cosa que tiene el contrato este es que si tú haces cero horas extra vas a cobrar lo mismo o sea por ley no te van a pagar menos por hacer menos horas extras ni hacer solamente tu tiempo y nada por el estilo encima de eso o sea en varios sitios de donde he estado ni siquiera tenía por contrato jornadas de 8 horas he llegado a tener jornadas por contrato 7 horas tienes que hacer un mínimo de 7 horas al día si quieres hacer 10 porque no no das abasto o lo que sea o sea que sí es que por eso digo que me cuesta mucho personalmente es que he visto casi la antítesis a la imagen esta del infierno del desarrollador y eso en todos los departamentos porque normalmente pasa que hay un departamento que cobra mucho perdón que cobra mucho me refiero que le da mucha caña que es el desarrollo que es el que siempre tiene que terminar tiene que correr mucho paz tiene que yo creo que depende más que del depende de la empresa cada empresa tiene sus cosas guays sus departamentos más chungos sus departamentos más guays sus proyectos más guays sus proyectos más chulos y los más chungos que nadie quiere ir a ese proyecto porque ya saben que lo un y lo otro vale y por cambiar un poco de tema nos puedes contar para que también el público lo conozca un poco o nos puedes hablar de algunos de los personajes que más te hayan molado que hayas desarrollado para dar sol y el ring decir mira pues yo trabajé el que juega el juego puede ver estos personajes y estos son trabajos míos pues bastante la verdad ¿sabes lo que pasa? que muchos o ni me acuerdo del nombre o me sé el nombre en japonés eso va a ser un poco complicado bueno tiene nombre en japonés no pasa nada la gente ya la buscará la wiki Dark Souls 3 uno que me lo pasé pipa haciéndolo es el árbol gigante este tóxico en japonés es el noragüere Takioso pero creo que se llama el gigante Kjors hay donde que lo se llama el árbol gigante al que hay que patearle unos huevos que tiene básicamente me lo pasé pipa haciéndolo la verdad el en Dark Souls 3 como todo dice muestros final entonces no sé cualquiera los dos hermanos tampoco sé como se dice en español ni de coña el Yami no Futago creo que es en japonés son dos hermanos uno con armadura otro así más en deble que luego se le sube encima y tal ese me lo pasé pipa sobre todo el hermano de la armadura fue chulísimo velarlo en el ring pues yo que sé estoy un montón empezando por el caballo como el pseudo caballo que monta eso lo hice yo unos murciélagos enormes que salen por ahí también me moló bastante hacerlos el monstruos así cosas tochas el Radan el tío este con una armadura con una peluca roja que cabalga un mini caballo eso creo que es de los más guapos que he hecho en cualquier sitio y bueno el el famoso pot boy el el hombre vasija ese es que cuando cuando lo primero que vi el diseño me dije estos tíos están locos totalmente pero luego sí como la gente el cachondeo continuo de ostras tío pero que estás haciendo que personaje esto y luego la gente la flipamos la verdad joder eso ha sido una putísima sensación la verdad es que tienen gracia estos tíos la verdad se les ocurren cosas y casi nunca es que se les ocurren cosas raras y diga joder que poca gracia siempre todo tiene hasta ves esto claro yo vi el personaje ese sin contexto ni nada pero ahora lo ves en el juego y dices joder tío es que mola claro no tú lo ves y dices vaya paranoia vaya fumada pero te quedas un segundo así como para diciendo pero está todo guapo está guapísimo hay una fumada pero está guapísimo bueno es el sello también un poco de front software los personajes estos tan particulares que hacen tan ricos en su creación de personajes los juegos de front software vale y cuéntanos un poco porque después de cuatro años y seis meses por lo que tenemos que apuntar abandonas front software entonces ¿por qué abandonas front software? ¿es algo que querías marcharte o es algo que te parece una oportunidad muy interesante? era como que tenía había muchas razones pequeñas que por sí sola ninguna era suficiente pero que todas puestas así en conjunto pues como quiera y ahí va voy a cambiar de aire un poco y no o sea no no me fui vamos en absoluto de mal rollo ni aguanto más no me fui bastante bien la verdad así por resumirlo un poco no sé básicamente es que quería cambiar de aire y es lo que le dije a ellos soy gallín o sea soy extranjero estoy aquí viviendo en Japón no sé cuánto tiempo voy a estar la verdad que me aprecio ver otras cosas el día que me vaya a Japón haber tenido la experiencia de estar en otro sitio también luego sí bueno me salió una oferta con Square Enix que realmente era historia era como un estudio nuevo Square Enix era un poco como la puerta detrás de Square Enix pero era un proyecto interesante era un proyecto interesante era bastante interesante bastante interesante pero bueno no salió me acuerdo cuando entré un compañero que dijo mira lo bueno de esto es que Square Enix nunca nunca cazé la proyecto y pues mira pues sí sigue y el proyecto porque lo dirigía Gideobaba que también y la cosa es que por qué no iba bien desde el principio lo veíais vosotros que es lo que dirías tú que falló porque realmente estuviste un año o así no sé si el proyecto ya estaba arrancado casi un año digamos que a ver prefiero no hacer comentarios al respecto digamos que bueno no funcionó por diversas razones y ya está es una lástima había cosas súper chulas el proyecto podía haber estado un interesantillo el ambientillo estaba guay había gente muy chula el baba que dio baba era un súper requerremajo de jefe pero bueno no salió y después de cuatro años en From Software ya hablabas japonés ya entraste en Square Enix sin traductor sí claro claro o sea ya era otra cosa ya te sentías más integrado podías tener amigos dentro del desarrollo a ver integrado en el sentido de no necesitar un traductor si integrado en el sentido de soy japonés no eso eso nunca eso nunca 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 va a pasar ellos en las relaciones personales son cerrados como por ejemplo aquí para Salmón dicen en Bilbao cosas así que los de Bilbao son cerrados un bilbaíno debe ser el tío más salado y más más abierto de todo Japón son es que son distintos a veces o sea no se merece en absoluto un mal comentario decir son malos ni son chungos no no para nada pero socialmente son distintos son entonces tus relaciones normalmente son con gente extranjera en plan de bueno pues al final tengo amigos que son más de este que también es un francés o este que también o te invitan a los karaokes estos típicos de allí y dicen venga que hoy nos vamos todos al karaoke hoy nos vamos a estar ahí o cómo va sí pero no sé o sea realmente a día de hoy la mayoría de mis amigos con los que lo vamos a ver más a menudo también es verdad ver que tenemos un chiquillo ahora muchos de nuestros amigos son gente con chiquillos también que es otro tipo de relaciones ya pero la mayoría son extranjeros la verdad es que sí es muy 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 raro lo de tener una amistad japonesa tenemos amigos japoneses pero no sé yo creo que no hay ningún extranjero que solo tenga amigos japoneses es no sé es otro tipo de relación sobre todo para alguien que venga del sur de Europa vamos es que es son hay otro feeling pero eso es otro tipo de cosas claro ok y bueno y se cancela el proyecto de Square Enix y entonces os recolocan porque no sé si el estudio este de Square Enix cierra o cierra en Japón el estudio de este de Square Enix Historia sí Historia sí ya no no existe vamos que yo sepa el sí a la mayoría eso se lo se lo cargaron bastante y nos recolocaron bueno nos dieron la opción ¿no? de si nos interesaba y haciendo la entrevista a ver si les interesaba el departamento de turno nos dieron la oportunidad de irnos a a otro departamento yo en mi caso sí me fui a a Visual Works es como el departamento de cinemáticas de Square Enix y sí estuve ahí tres meses o algo como el estilo hasta que me piré para variar es algo recurrente mi experiencia laboral vale entonces ahí en ese momento según nuestros indagaciones acabaste en Sony Interactive Japan Studios exactamente muy bien el y ahí jugaste a un juego que que bueno por motivos comerciales ha acabado jugando muchas personas no tantas como Sony hubiera querido pues la verdad es que no lo sé tengo que decir que a día de hoy el bueno de hecho tengo que decir que mientras estaba en Sony me pasé a Xbox no tengo ya nada a Play en casa así que no realmente no lo he jugado el Astros Playground Playroom no lo he jugado parece mentira lo jugué cuando tenía es un juego que viene preinstalado en la Playstation 5 vamos yo lo decía más que nada por los problemas que ha tenido de suministro de la de la Playstation que ha tenido muchísima demanda y ni de lejos no han podido servirla por los diferentes problemas a los que se enfrenta el mundo hoy en día con el tema de la cadena de suministro pero aún así todo el mundo que recibió la PS5 pues lo ha jugado además es un juego que también servía como demostración de las características innovadoras que tiene el mundo y para sorpresa de todos es un puto juegazo es como ¿qué ha pasado aquí? porque de repente esta tontería del muñequito por arriba o por abajo es algo que le hace sombra ni más ni menos que a Mario ¿no? de lo pulido que está y de los resultados que ha quedado la verdad es que fue una sorpresa para todo el mundo ¿no? y en este proyecto que estuviste desarrollando personajes también o no 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 por razones del destino supongo me metí en Sony y el acabé en este proyecto que no hice bueno mentira si que hice un personaje hice el dinosaurio que sale al final la bueno el salón dinosaurio de primera sorry la alert ¡ah! ¡mierda! cut cut nada da igual hice un dinosaurio verde sí pero bueno lo principal que hice fue a lo largo del juego todos los artefactos que le llaman que vas encontrando ah los coleccionables ¿no? sí sí la inmensa mayoría los hice yo directamente bueno inmensa mayoría no la mayoría en los que no los hice yo pues más o menos los controlé también lo hizo otra persona pero acabé haciendo las texturas o haciendo cosas o algo de estilo sí nada que ver con personajes pero pero el que no lo haya jugado en el juego vas encontrando coleccionables y tal y vas desbloqueando en un hub central vas desbloqueando todos los dispositivos electrónicos que ha sacado Sony la división de videojuegos y tal la PSP con todos sus accesorios la Play 1 la otra todos los modelos todos los SKU están modelados y tienen ciertas interacciones abrir la tapita no sé qué y cuando tú los ves dices o sea ¿por qué tiene esto un jodido nivel absurdo de detalles todas las rendijas modeladas las pegatinas los hologramas estos o sea absolutamente ridículo el nivel de detalle que hay porque claro en el fondo es un tributo a bueno pues a cada uno de estos dispositivos el esfuerzo que tuvo detrás a la hora de diseñar ese hardware de darle la verdad es que es un juego muy curioso a mí me fascinó es uno de los juegos que me puse a sacarle todo lo que tenía todos los coleccionables eso como anécdota no me atreví o sea mientras lo estaba haciendo hubo un momento que lo quité pero luego lo quité por ejemplo en la PS1 se abre la tapa no sé si es debajo de la tapa o debajo de la ah claro no se verá cuando tú lo ves en el museo del juego no se ve pero cuando la recibes que le puede dar la vuelta y dice que se ve sí que se ve tiene la etiqueta típica con un código de garras no sé cuántos y pone midi en Japán hubo una temporada que le había puesto midi en Spain midi en Albacete nadie se ve claro luego al final nadie se da cuenta mientras estuvo solo el tío del lado mío porque se lo dije pero al final no me atreví al final lo quité y le puse claro le puse el texto de verdad y va la broma es graciosa pero va justo en contra de claro me arrepiento y no a la vez imagínate cuánta peña hubiera jugado oye y para ese nivel de detalle te traían el dispositivo y ahora tú allí te ponías con los planos del dispositivo para saber las medidas exactas de las rendijas y las cosas o te ponías allí con la escuadra cartabón a medir el dispositivo si era si era algo reciente como rollo yo que sé la PS4 o las cosas de la PS5 por ejemplo teníamos incluso los archivos de 3D originales de las fábricas del prototipo y todo que claro no los puedes usar en el juego directamente tienes que limpiarlos tienes que volver a modelarlos básicamente pero sí teníamos un montón de información y luego en cosas más viejas sí que o teníamos el dispositivo real entonces yo tenía que estar tomando medidas y todo esto y en algunos casos teníamos hasta escaneados de cosas más raras oye y qué herramientas son las que usabas en esta parte antes hemos hablado de alguna 3Studio Photoshop etc ahora qué herramientas son las que utilizan el pipeline de trabajo normal porque tu trabajo va desde que te dan la tarea el concept tú lo modelas lo texturizas ¿haces rigging también en el caso del personaje o esa parte ya no? no, no hago depende también del sitio del proyecto tal no hago rigging propiamente dicho sí que hago skinning que es una cosa odiosa que es como un personaje tiene un esqueleto debajo un esqueleto que es básicamente el que se puede mover en el juego y el skinning es lo que asocia la malla a la malla a la malla es algo que odio hacer pero bueno depende el estudio el proyecto te toca o no te toca hacerlo y de software a día de hoy normalmente también depende del estudio de todo esto pero eso o malla o mack más el malla que el mack para textura se utiliza ya mogollón aparte del photoshop pero sobre todo se utiliza el substance painter o cosas por el estilo ¿no? bueno hay alternativas también el Z por supuesto se utiliza también el marvelous designer se utiliza para para hacer ropa sobre todo para que las arrugas y todas estas cosas queden bastante realistas pero así no sé cada estudio tiende más a usar unas que otras depende de cada sitio hay Peña también que casi lo hace todo con Blender no he estado nunca con un estudio que lo haga solo todo con Blender pero sí que he conocido a Peña que como que convence al estudio para que le dejen trabajar con Blender que es un software gratuito tiene un poco de todo que está muy bien pero me refiero tú tienes la libertad entonces de trabajar con las herramientas que desees ¿el estudio no te impone unas herramientas en el pipeline? normalmente las herramientas también del proyecto y del estudio y por ejemplo en el caso de Maya o Max o Blender eso casi nunca lo decís tú casi nunca el estudio te dice mira nosotros utilizamos este porque es el el pipeline que tenemos está montado con este programa y a veces pues yo que sé por ejemplo el Marvelous Designer para simular ropas pues si el estudio no lo tiene pues le puedes proponer oye no es mola tener esto porque es súper útil porque así lo puedes hacer y se lo enseñas y a veces les convence y a veces no y así con todo siempre que haya algún software así más típico o sea más atípico es mejor siempre son bastante abiertos al probar alguna que otra cosilla o no hazme una prueba a ver qué podemos hacer la calidad de las herramientas aumenta todos los años aparecen cosas y es cierto que la industria del videojuego no es reticente a cualquier tipo de innovación tecnológica que te pueda ahorrar tiempo o pueda mejorar tu proceso no se suele encontrar uno con empresas que sean resistentes a ese tipo de cambios claro que vale oye esto si son cambios grandes si implica que todo el departamento de repente tenga que usar todo tipo de herramientas nuevas pues sí hasta el próximo proyecto no van a afrontar algo así oye y en 2020 aparte de que hay una pandemia a nivel mundial tú te vas de una pandemia tú dejas Sony bueno cuéntanos un poco por qué deja Sony ¿no? el por qué mi pide de Sony no lo entiende mi madre no lo entiende digamos que sonido 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 pasamos a la siguiente pregunta vale vale no mira lo mismo de antes razones en grande ninguna razones pequeñas muchas más personales y tal pues sí muchas pero entonces bueno actualmente que es el estudio en el que estás te vas de Sony y aterrizas en Platinum Game que es otro estudio mítico ¿no? allí en en Japón que hace juegazos y bueno cuéntanos un poco cómo fue también cómo te surge la oportunidad también de trabajar en Platinum es decir si echas currículum tú o tal y cómo fue la entrevista con una empresa también tan grande ¿no? como Platinum era como From que ya lo tenías muy claro porque habían visto tu trabajo o era algo que te hacen unas pruebas o algo así yo siempre mente hacemos estas preguntas de cara a que oyentes que digan o sea me encantaría trabajar en Platinum ¿qué tendría yo que hacer o en qué tendría yo que tener para poder tener una oportunidad? básicamente a ver en peña que quiera meterse en esto o sea si vienen de la nada o sea no alguien que dice guau me molaría hacer personajes para From pero no he tocado 3D nunca entonces depende mucho a ver si si vas a estudiar antes en Japón por ejemplo hay escuelas profesionales que es una trayectoria bastante típica vas a una escuela tradicional de una escuela profesional de 3D por ejemplo ¿no? orientada a videojuegos y ya sales de ahí un poco pues ya sabes hacer posillas en 3D a lo mejor tienes un poco de portfolio ¿no? y o vas a la universidad directamente ¿no? universidad de yo qué sé y es muy típico en Japón lo de contratar todos los años a gente a gente nueva así si si a alguien le atrae trabajar por ejemplo en Platinum o en From o lo que sea y ya tiene un portfolio y personalmente cree que está a la altura pues para adelante contactales y para adelante no tengas la idea de que esto es el no sé el Mordor o algo totalmente inaccesible porque para nada es un poco parecido al mundo del cine creo yo ¿no? a lo mejor si estás obsesionado con que wow tú quieres trabajar en una superproducción de Hollywood pues hombre a lo mejor si te cierras y estás obsesionado en trabajar solamente en el próximo Final Fantasy pues a lo mejor es un poco más complicado si quieres trabajar en un juegazo por un estudio molón pues como si te planteas oye me gustaría trabajar en películas chulas pues mucho más factible conseguir eso que si te estás cerrando solamente que eres lo más elitista y lo más lo más molón es un mundo inmenso realmente a día de hoy es bastante factible poder trabajar en videojuegos la verdad y algún consejo de cara a eso a una entrevista con un estudio japonés o sea normalmente si te llaman para una entrevista es porque les interesa o sea no no suelen perder tiempo directamente le mandas tu porfolio y si ya te llaman ya es que les interesa hay dos cosas normalmente o les contactas directamente esto es siempre que no me llegas de una universidad o de una escuela que ya tienen sus propias conexiones por decirlo así o vas les contactas directamente por email o al departamento de recursos humanos o puedes ir con un recruiter que en Japón hay mogollón yo creo que vale más la pena hacerlo solo en el caso de Platinum sí que creo que es la única vez que he venido con un recruiter y la verdad es que me arrepiento de no haber mandado mi currulum directamente de hecho ellos me lo dijeron y me dijeron oye pero y para que has venido con un recruiter de hecho bueno claro yo estaba yo estaba en Sony y fui un recruiter que me dijo oye te interesa Platinum y tal pero por qué cuál es el problema cuando vas con un recruiter digamos que consigues una oportunidad peor o algo así porque él se lleva un porcentaje de es como lo de los traductores es un filtro es un filtro tienes que negociar cualquier cosa negocias el salario y tienes un filtro que es el recruiter que te te va a estar mintiendo un poco porque a él le conviene que tú digas que sí te lo va a pintar mucho mejor de lo que es luego o te va a decir las cosas pero realmente no tiene ni papa de lo que te está diciendo porque claro tampoco lo van a decir un recruiter todos los detalles del próximo proyecto que tengan ni nada por el estilo es como eso es como tener un filtro raro de alguien que tampoco es fiable pero tampoco del todo ok ok buen consejo bueno y en este estudio Platinum Game Platinum sí se me ha caído el nombre por un momento trabajas en Bayonetta 3 ¿no? si no me equivoco sí el hasta hace poco estaba con el Bayonetta ahora estoy con otra cosa que no que es secret top secret el Bayonetta 4 bueno y eso el Bayonetta 3 es un juego que saldrá en 2022 te digo la verdad no lo sé lo puedo mirar ahora mismo pero no aunque lo mirara no te lo voy a dejar claro claro sí pero estaba como anunciado ¿no? para que salga este año y por ahora no ha salido nadie a decir que se retrasa así que oye y también Bayonetta otra pedazo de franquicia brutal muy japonesa ¿no? por la estética y por todo ¿no? muy distinto a lo mejor a lo que es Fron a lo mejor quizás la estética bueno quizás las criaturas a lo mejor sí pero a lo mejor los personajes no entonces cuéntanos un poco cómo es Platinum Game cómo es el ambiente de allí cómo cuánta gente hay en los departamentos de arte y eso para también un juego de este tipo hombre tampoco no te puedo contar detalles de cómo lo tienen montado pero en general la verdad es que muy bien me ha molado bastante me está molando bastante la forma de trabajar que tienen cómo lo tienen organizado todo son bastante amigables y cercanos comparado con nuestras empresas recursos humanos son super majos cualquier cosa siempre están ahí para echarse en la mano los leads y directores producers son gente muy pro la verdad y sí no me voy a quejar la cosa graciosa a ver como me entré con esta gente en plena pandemia mayoritariamente trabajo desde casa o sea ha sido fue bastante raro el cambiarme de empresa empezar con un equipo nuevo un proyecto nuevo todo totalmente nuevo y no tenerlos al lado ¿sabes? sí era un poco como volviendo a los tiempos de freelance ¿no? pero claro con herramientas de comunicación distintas y tal ¿cómo ha sido ¿no? ¿cómo ha sido el asumir el teletrabajo para para la industria japonesa? pues bastante bien yo creo que a la mayoría de los sitios relativamente bien Platinum de logo estupendamente bien creo yo luego a nivel personal en mi caso tengo un chiquillo de tres años Akira por cierto Akira Akirita Akun pero una diversidad de nombres él pues por mí estupendo vamos puedo estar más tiempo con él puedo llevarle yo muy cómodamente a la guarde puedo traerlo de la guarde si tuviera que estar yendo a la oficina constantemente pues lo complica todo un poco claro en eso hay un chiste te puedo decir un chiste que hay en ese aspecto que dice papá papá ¿tú por qué siempre haces lo que lo que mamá dice y siempre mamá tú haces lo que lo que ella ordena y dice porque cuando tú naciste yo acordé con ella que si me dejaba elegir el nombre yo haría a partir de ahí todo lo que tú quisieras y entonces dice ¿y mereció la pena papá? y dice sí Goku sí haber sido totalmente por ahí por ahí ok ok bueno pues pasamos ya a la recta final de las preguntas vale pues en principio eso viviendo ya como dices ocho años ya allí en Japón ¿qué echas de menos de tu vida aquí en España? guau hombre de hecho de menos a ver familia y amigos y tal ¿no? muy bien pero también no sé es que España tiene estas cosas que mientras estás más lejos más te gusta ¿no? te sientes más español cuando estás en la otra punta del mundo que cuando estás en España ¿no? España en España la vergüenza la vergüenza es lo peor España la vergüenza estás orgulloso de las cosas buenas te dejo de comer como la España tío y luego llegas a España y dices guau y luego te vas y estás enamorado además en Japón hay mucha afición a mucha de la cultura de aquí de española como el baile el flamenco y cosas así a ellos les mola mucho mira hace poco estuvimos en Hiroshima en un tablado flamenco el que lo organizaba todo que llevaba la caja y cantaba y tal ese sí que era español que creo que había algún pero la bailadora es en la japonesa y un poco esperpéntico pero muy guay la verdad muy sí hay los japoneses son muy de eso de les da por por algo la cultura de algún país o algo por el estilo y se vuelven súper fans de repente y bueno y eso es que no echas entonces nada de menos tú ya te sientes allí muy a gusto o dices hay mucha gente que dice me he ido fuera y el jamón me gustaba mucho o el no sé qué me gustaba mucho a mí me gustaba el jamón me encantaba luego me hice tontamente me hice vegetariano no lo he hecho de menos pero sí la bailonza es lo que tiene Japón Japón mola mogollón pero gallines extranjeros que que digan guay yo me siento japonés yo ya no he hecho de menos no eso son una minoría y yo creo que la mayoría están un poco zumbados el extranjero normal de aquí el nunca se siente en casa se siente bien pero no al rollo de decir guay yo más que me siento japonés ya porque no 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 eso es muy raro y sí claro echar de menos es que es muy distinto todo lo que sea relaciones sociales yo que sé salir a la calle y hablar con el de la tienda de no sé qué con el cajero del supermercado y parece ese tipo de relaciones súper normales del día al día aquí es más raro todo aunque la sainz y mira que tú tienes un buen japonés entiendo ya después de tantos años es que tú puedes llegar allí y hablarle a cualquiera y poder intentar o te miran raro en plan de bueno este hombre que hace hablando japonés yo pensaba que era un extranjero un guiri depende mucho del sitio depende en Tokio es muy raro que le hables japonés a alguien y se te queda así en otros sitios más tradicionales a lo mejor son sitios turísticos pero no más de la mayoría de los turistas son japoneses o sea que no hay mucho mucho guiri por ahí pasa muchas veces que les hablan en japonés y a lo mejor les está diciendo una cosa hiper básica algo súper sencillo en japonés que es imposible que no lo entiendan y se quedan pero están ya con la cara de ¿quién habla de este extranjero? predispuesto para no entenderte sí no lo hacen con maldad desde luego pero sí que pasa eso vale bueno pues bueno ¿cómo se ve desde Japón la industria española de los últimos años? parece que por fin la cosa se está activando eso eso parece ¿no? parece que va a estar parece que está mucho mejor que cuando yo me fui creo yo hay hay cosas chulísimas joder yo que sé el rhyme o el Call of the Sea joder jugué al Call of the Sea básicamente lo jugué porque ya desde hace tiempo me parecía interesantillo y lo tenía en el Game Pass de la Xbox y vi que lo iban a quitar con SMS o algo así y dije ostras voy a probar ese juego y lo jugué eso me pareció súper chulo súper molón me lo acabé y luego veo los créditos y digo hostia puta ni siquiera sabía que en el Español estos tíos encima son gente con la que yo con la que he trabajado me quedé flipado les escribí inmediatamente wow no puedo creer que estaba jugando a este juego me ha encantado y acabo de ver los créditos estoy flipando sí eso no sé antes no pasaba ¿no? hace pues eso no sé diez años era muy raro ¿no? que un juego a nivel internacional ha habido varios en los últimos años sí el Gris también por ejemplo la gente de Nomad Estudio también ha dado mucho clavar en qué hablar ¿no? Blasphemus ¿no? de Game Kitchen también tiene una estética muy guay y han funcionado muy bien en el mercado es decir que ahí está guay porque empieza a ver o por ejemplo Fall Guys que también este último ¿no? de mucha gente masiva con una especie de humor amarillo digital que es un estudio también de bueno es londinense pero tiene sede también aquí en Madrid y también se ha trabajado desde aquí mucho y que se ha comprado hay cosas muy guays hay bastante estudios ¿eh? hasta Mercury Team ha trabajado en el Metroid nuevo también un juego que ha tenido buenas críticas al menos el juego el juego ha sido muy 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 alabado mucha gente y no sé parece que hay proyectos guays y que como esto yo creo quizás esto de que se no de que ahora estamos en remoto y que la pandemia ha dado una oportunidad de globalizarlo todo parece como que existe la oportunidad ¿no? de que se pueda trabajar desde tu casa en cualquier parte del mundo no sé si eso en los estudios japoneses también está el hecho de que haya gente remotamente trabajando desde su casa o te tienes que ir a vivir allí a Japón guau no lo sé y el creo que es un poco más complicado por temas legales y tal si te están pagando un sueldo y no estás en Japón si no tienes la residencia en Japón es como para el rollo de pagar impuestos y todo esto creo que está un poco complicada la cosa si es más freelance a lo mejor claro exactamente vale bueno y como ya nos estamos acercando al final de la entrevista la última la última la última pregunta de la entrevista que también solemos hacer a los invitados es ¿cuáles son tus sueños actuales desde el punto de vista profesional? es decir ya has hecho una gran carrera larga pasando por muchas empresas pero ahora mismo ¿qué es lo que te ilusiona? además de el proyecto en el que estás decir pues me encantaría esto o algún día quiero volver a España no sé ¿cuáles son tus sueños actuales? mis sueños actuales pasan por a ver desde que nació Akira obviamente todo pasa por él entonces sueños profesionales no sé sinceramente no lo pienso tanto en mi futuro profesional me conformaría con tener ojalá poder sacar un Elden Ring cada dos o tres años firmaría bastante a gusto por eso ¿no? vale bueno pues Daniel hasta aquí la entrevista nos ha encantado tenerte espero que hayas estado a gusto a gustísimo un placer la verdad vale y bueno ahora como siempre recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos a hola arroba tecnología punto com pueden visitar la web htps barra barra tecnología punto com pueden visitarnos también en facebook como la tecnologería y en twitter como arroba tecnologería y lo más importante como siempre pueden oírnos en ibooks itunes youtube spotify y amazon music así que bueno pues hasta aquí el programa de hoy ha sido súper interesante y ha sido un placer contar con Daniel un saludo a todos un placer y ha sido un placer y ha sido un placer